El oficial de Baltimore, Ed Guarnero, fue absuelto por el juez en el caso de la muerte de Freddie Gray. Es el segundo de seis policías que sale libre de los cargos en que se enjuician prácticas discriminatorias contra ciudadanos negros. Ha sido una larga historia de violencia policial y una gran cantidad de personas no acostumbradas a la violencia que vivimos, y las protestas pueden darse de una manera negativa, pero no tienen buenas intenciones. La gente está muy enojada en Baltimore porque hay una gran cantidad de corrupción policial. Estos policías golpean a la gente. Son cosas que la gente nunca ve. Plantan drogas a las personas. Algunos son buenos y algunos son malos. No se puede decir quiénes son los buenos y quiénes malos, pero yo sabía que esto iba a suceder. Debemos recordar que la justicia no significa veredictos de culpabilidad de los seis oficiales. Justicia significa un proceso justo, un proceso transparente y una investigación imparcial de los hechos, y es lo que tenemos aquí. Tenemos que escuchar la evidencia y aplicar la ley de manera justa. Así es la justicia. De acuerdo con el Departamento de Policía de Baltimore, aunque el oficial Ed Guernero ha sido absuelto, la investigación continúa hasta que los seis casos penales se hayan completado. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.